Y por qué tú no me habías dicho que tú estabas singando con Dani? Mi amor, escribiéndose del Instagram falso, yo tengo la conversación aquí. Mi amor, te lo tengo aquí, donde te estaban escribiendo, te lo tengo aquí, mija. Ayer se estaban escribiendo. Y tengo la vaina aquí, mi amor, el Instagram de él y el Instagram tuyo, lo tengo aquí, explícame. Pero es que yo no sé, yo no estoy hablando con él, porque yo no sé quién es, que yo hablo con él, te gusta la frase, pero cómo así. Mi amor, el Instagram de él falso y estaba hablando del tuyo, no te haga la bruta, mija. Loca. Está bien. ¿Tú te vas de aquí? Cuernero, cuernero, y te me vas de aquí, cuernero, cuernero. Mírame los ojos. ¿Tú estás viendo esto? Yo nunca. Escúchame, 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 escúchame tú a mí, escúchame tú a mí, escúchame tú a mí, escúchame tú a mí. El guineo, ¿te recuerdas? El guineo está en mi publicación de Instagram cuando hice la compra para la República Dominicana. Yo puse el guineo, ¿no te recuerdas? Mira, yo te lo enseño aquí, mira. El guineo, en la última publicación mío, tiene el guineo, mira, eso fue dos días atrás. Ay, mira, escúchame, ya no tenemos que dar más explicaciones, mira, escúchame, no, tú no me estás cobrando nada. Ahí yo tengo locaturas, yo tengo todo, oíste. No tengo que leer nada, yo vi lo que vi, yo, escúchame, es mi hijo, yo no tengo que leer nada, vete de ahí, hermano, vete de ahí. Aquí está, aquí está, tú ya sabes. Ya, pero me quiero. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está.